Oye amor, voy a ir a buscarte unas flores amarillas, ¿cuáles te gustarían? Ay, no sé, igual y unos girasoles o... No hombre, no te preocupes Hugo, yo le voy a comprar sus flores amarillas, no te tienes tú que preocupar. No, no, tú no tienes que andarle comprando nada, yo se las voy a traer. Ay, que seguro tú le traes un ramito de tres petalitos, yo le voy a comprar un ramo buchón. Pues yo le voy a comprar las más caras que haya, ¿cómo ves? Pues yo le voy a comprar tres ramos, ¿cómo ves? Ah, ¿de verdad tienes problemas? Claro que sí. No, no, ¿saben qué? Yo no quiero nada, yo ni siquiera quería flores amarillas, no me tienes que traer nada, Hugo, no te preocupes, yo me voy, yo tengo cosas que hacer, bye. ¿Ya se fue? Sí, ya se fue, te lo agradezco mucho compadre, es que la verdad no hay flores por ningún lado, te lo juro que ya las busqué para... Ah, sí, yo lo sé compadre, yo también ya pasé por esto, la Paki también se puso re loca. Vamos, te invito una chela, ¿no? Sí, vamos. Para el otro traele un mango, esas madres son amarillas también. Hola Vic, ¿oye? Ay, perdón Vic. ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? Está enojada conmigo, supongo que me tardé mucho en el baño esta mañana y no le dio tiempo de bañarse para salir. Bueno. Voy a ir a comprarle unos chocolates para que se le pase. Ok, hijo. Oye, mija, ¿qué pasó? Ya no estés enojada con tu hermano. No, no estoy enojada con Ricky, pero he notado que solamente tengo que hacer esta cara y me trae cosas. ¿En serio? Ten Vic, te compré unos chocolates y perdón, ¿eh? Me voy a apurar más en el baño. Sí, sí, gracias. Ah, ¿y oye, Vita? Perdón a ti también, ya no voy a tomar tanta agua. Ahorita vengo, voy a comprarte un vino. No sé de qué me habla, pero sí es cierto. Un vinito. ¿Ves? Te dije, te dije. Hola, preciosa. Hola, Máximo. Ay, me voy a recostar aquí porque vengo muy cansado. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Igual bien, pero no tan bien como tú. Tan preciosa, como siempre. Ay, muchas gracias. Ah, ¿quisieras salir conmigo? Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Bueno, porque siempre te lo pido y siempre dices que no. Y es que, Victoria, yo te quiero. Yo también te quiero, Máximo. No puedo creer que esté pasando esto. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues, Máximo. ¿Qué? Máximo. ¿Qué, Victoria? ¡Máximo, despiéntate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Victoria? ¡No! ¡No! ¿No qué? ¿Te quedaste dormido hablando con...? ¿Qué raro eres, Máximo? Y aparte estabas así como de... ¡Ay, Victoria! Y di culo. Eres imposible, ¿verdad? Soy inevitable. ¡Ay, no es cierto! Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada, pero sin otro día. Ándale. Ay, no pudo venir. ¿Por qué? Hasta crees que no te conociera, hombre. Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. ¿Ah, sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Déjate confabular ustedes dos contra mí. No les estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues porque tenía mucho cliente, hombre. Pues otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero. No pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patti, ¿eh? Mujeres. Hola. Siempre sí voy a poder ir. No, Patti, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok. Bye. Bye. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo. Me pide de mi mamá. Ándale. Mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcan... ¿Y aún así no quieres comprarme un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¡Para quedándole ganando videojuegos, Ricardo! ¡Déjame en paz! Oigan, mi cama se rompió. ¿Puedo dormir con una de ustedes hoy? Sí, mijo. Tú duerme conmigo en mi cama, no hay problema. Eh, ¿sabes qué? No, Vita. Te lo agradezco mucho. Es que roncas muy fuerte. Y también luego huele medio raro. Ah, sí. Pues a ver si cuando tú llegues a mi edad no te cae mal lo que comes igual que a mí. Grocero. ¿Contigo, Vic? Sí, claro. Nada más que yo pateo dormida, ¿eh? Y muerdo. Y pego. Dudo. Con el puño. Eh, no. Te lo agradezco mucho. ¿Tu mamá? Sí, mi amor. Te puedes quedar conmigo y con Hugo sin problema. ¿Vas a dormir entre mi mamá y su esposo, Ricky? No, no. De hecho, ¿saben qué? Ya conseguí donde dormir. No se preocupen. Muchas gracias a todos. ¿Seguro, hijo? Bueno, qué bueno. Tranquila. Con algún amigo se fue a quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? Rogándole al de arriba que pase yo mi examen de matemáticas porque el último lo reprobé y ni siquiera te voy a contar cómo me fue. Pues oiga, mija, qué bueno que anda rezando. Pero yo ahorita que andaba paseando por el pueblo, supe de un niño que se llama Jody, que es bien efectivo. ¿En serio? Pues fíjate que le dicen el niño milagro. Créeme que para que pase yo ese examen necesito diez de esos. Es en serio. Yo lo vi con mis propios ojos que curaba a un niño ciego y luego convirtió el agua en vino. Mejor rézale a él. Ah, caray. Si convierte el agua en vino, a mi abuela le va a caer muy bien. Oye. Pues sí, ¿verdad? Preséntamelo. Pero en serio, mija. Él puede ayudarte con tu examen. Si tú lo dices. Por favor. No me lo vas a creer. ¿Qué? Aprobé mi examen con diez. Mira, ya hasta le puse un altar. ¿Y eso para qué? Es que ahora necesito que me ayude con otros cinco exámenes. No puede ser. Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó, Vita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah. ¿Quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre, de Josué. ¿El primo de qué? El tío del hermano, de la sobrina, de la... No, 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 ya, ya entendí. Don Alberto se lo dijo, eh, eh, eh... El punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de la... Eh, Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me atreve que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? Eh, 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 eh. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, eh, que andas saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, eh. No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, Ricardo, además era media marrana. Oh, no. Es en serio, mi. ¿Cómo que te está llamando? ¡Pues contéstale! Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita, es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a esta parada tú? Hombre, mija, te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacer. Lo tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vámonos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quiero ir. No, pues es que no puedes. Ay, oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. ¿Qué? Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Continuará. Su máquina. ¿Apenas te levantas? Son las tres de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues ¿qué tiene? Pues no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí. Como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las cuatro de la mañana, salgo a correr, desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las seis hasta las doce, regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres, de ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos, de ahí me voy a trabajar desde las siete hasta las nueve, regreso, seno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíte, ya me cansé, me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. Hola, vikingos. El día de hoy es mi tercer día con la parálisis facial, aún no cierro bien mi ojo y mi boquita se va a chueca, así que hoy les voy a dar algunos tips por si alguno de ustedes está pasando por algo similar para mejorar la situación. Si tú estás embarazada y estás pasando por esto o no, te voy a dar algunas recomendaciones, yo ya tuve una parálisis a los 15 años, entonces ya tengo práctica. Lo primero que te voy a recomendar es inflar globos 10 veces en la mañana y en la noche. Dos, masticar del lado de la parálisis, ya sea el derecho o el izquierdo. Tres, es comerte un chicle al día, igual del lado izquierdo o derecho, dependiendo de dónde sea tu parálisis. Cuatro, beber con popotes y hacer ejercicios con popotes es importante y el más importante es hacer mucha mímica. Las vocales con la boca muy abierta y mucha, mucha mímica. Yo en lo personal uso estas inyecciones, se llama vedoyecta, uso una al día por recomendación de mi fisioterapeuta. Si tú lo quieres hacer te recomiendo que le preguntes. Duele un poquito, bueno duele bastante la verdad, pero nada, te recomiendo que primero le preguntes a tu fisioterapeuta. Y por último quiero que me acompañen para que vean cómo es mi sesión de hoy. Este es mi outfit, muy ligerito, unos tenis, un pantalón, me llevo una chamarrita por si hace frío y nada, eso es todo. Vámonos. Por último olvidé comentarles también para cuando no te cierra bien el ojito puedes usar lágrimas artificiales. Yo uso una cada dos horas más o menos y sirve mucho y así no lo traes resecto. Aquí ya estaba llegando al consultorio de mi doctor. Vengo con mi acompañante como siempre. Este lugar la verdad me gusta mucho, es muy profesional. Mi primera parálisis me la trataron súper rápido y súper eficientes. Y ahora también me están ayudando con esta, entonces se los recomiendo mucho. Ellos se encuentran en Arquitectos 800, esquina Retorno 8, en la colonia magisterial de Jalapa, Veracruz. Muchas personas deciden hacer su tratamiento por su propia cuenta y está bien, lo puedes hacer sin problema. Pero para mí es muy importante la ayuda de un fisioterapeuta porque ayuda a que tu proceso de recuperación sea más fácil, más rápido y mucho mejor. Aunque también debes hacer tú tus ejercicios diarios en tu casa. Por último terminamos la consulta vikingos, así queda mi carita después de bajarse el enrojecimiento. Y listo, ya llegamos a casita, nos fue súper súper bien. Mi última recomendación es que recuerdes que esto es un proceso que toma su tiempo. Que tengas paciencia y nada, te mando mucho amor, te amo, un besote, adiós. Buenas tardes, ¿qué hacen? Hola tía, ¿cómo estás? Más o menos, mi mato sabe, preocupa porque ahora cerraron los vuelos de Cuba y ahora no puedo ir. Ah, qué mal. ¿Qué dijo? Que ella quiere tener hijos pero que ahora no puede parir. Ah, ¿por qué no puedes parir? ¿Eh? Nada, que lo siento mucho. No, no te preocupes, mi me suelo de menos. Si no, yo me quedo por aquí con usted unos meses ayudándolo con las cosas. Claro, claro. ¿Qué dijo? Que te estés tranquila, que solo la apoyes y ella te compra unas rosas. No, no, tú no te preocupes, tú cómplame chocolates mejor. Mamá, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy hablando. Digo, yo te compro los chocolates si tú quieres, pero eso que tiene que ver con lo que yo te estoy diciendo. Sí, sí. ¿Eh? Que casi no te entiende lo que dice porque estás comiendo. Pero si yo no estoy, pero si yo no estoy comiendo. Ay, chica, tú me tienes confundida, para mí que tú no me entiendes. Sí, no, ¿qué diente? Bueno, oye, 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 lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mi hija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto. Pero siempre estás embarazada, mija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años. Por el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, mija, me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito. ¿Cómo creen? Eso es lo que yo le dije. Tú, mire. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Hijo, es que conmigo no me tienes a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar, no me importa. Yo no necesito eso, yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el apá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, eso es verdad. ¿Qué quieres a cambio, mija? Por tu amor, lo que sea, un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy mandando regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy a ir manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Y yo también me voy. Apuesto todos mis 10 mil pesos. Yo también apuesto todo, mis 5 pesos. Oye, mija, a ver si compramos... ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? No se han peleado en todo el día, no me quiero ni mover. Yo paso. Oye, ma, ¿qué vas a hacer de comer? Lo que ustedes quieran. Yo digo que compremos pizza. No, yo digo mejor que hagas pasta. No, chicas, no vamos a comprar pizza. ¿Qué no? Que yo quiero pasta. A ver, los dos, los dos, compramos pizza y yo hago pasta, pero todo está bien. Ándale, está bien. ¿Cómo vas a hacer que sean dos cosas nada más por caprichosa, Victoria? Bueno, y si mejor te hacemos atear las brazas, aunque seguramente me haces indigestión porque ni para comida sirves. Claro que sí sirvo de comida, a ver, hazme. Qué estúpido. De verdad eres tonto, chicas, pero ¿en serio quieres? A ver, te voy a caer a morir a saber si sí. ¡Ah, ma, me está muriendo! Te duró muy poco la felicidad, ¿verdad? Vita, ya vámonos a la fiesta. No puedo, mija, es que todavía no sé qué ponerme. Tengo muchos disfraces. A ver, ¿qué opciones tienes? Tengo de angelita coquetona. No. ¿Diablita coquetona? Y uno. ¿Policía coquetona? ¿Maestra coquetona? No uses profesiones. Puedo ir de abuelita. Eso está bien. Coquetona. ¿Qué pasó, mija? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy bueno? Nuestra hija está incontrolable, ¿eh? Pues ahora, ¿qué te hizo o qué? Ah, no, su problema no es conmigo, es contigo. Yo solo te aviso para que estés preparado. ¿Preparado para qué? Para que me pagues más, porque lo que me das mensual no es suficiente. No manches, Victoria, te mando medio millón de pesos al mes, mija. Pues no me importa, quiero más. Porque ya me enteré que hay por ahí cierta novia a la que le andas haciendo donaciones. Ni que te gustara tanto la caridad, fíjate. Pues es que se lo gana. Ay, Dios mío. El punto es que quiero más. Pues fíjate que no te voy a... Ah, yo ya sé de qué se trata esto, estás celosa. Claro que no. O sea, la pa no puede tener novia. ¿Y tú también estás celosa o qué? A mí no me metes, ¿ok? Mira, mija, aquí el que manda soy yo y no te voy a dar más dinero. Pues fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero ya te robé tu billetera. ¡Adiós! ¡Ay, ven aquí! He decidido ser un mejor hombre. Tomaré camino lejos y buscaré un futuro mejor para todos nosotros. ¡Hasta qué da horas, Ricardo! Así se habla, hermano, al fin. Estoy hablando con mi mamá, estoy practicando para mi obra de la escuela. Ah, ¿sigues con esa obra? Sí, yo estaba haciendo lo mismo para la obra de la mía. Ah, bueno, pero sí, me largo. Me mudaré para que ya no tengan que lidiar conmigo. Pues sí, Ricardo, esa es la decisión correcta. Yo te apoyo al 100%, ya está bueno de vivir con tu mamá. Sigo practicando, Victoria. Ah, caray. Yo ya me iba. ¡Hola, Ziqui! ¿Qué tienes? Tengo un problema, Vic. Debo mucho dinero. ¿Cómo? ¿Pues qué hiciste o qué, Ziqui? Nada, es que ya me fui con mitad a las apuestas y empecé a apostar y perdí todo, y empecé a pedir prestado y perdí todo, y ahora debo mucho dinero. Ricardo, ¿sabes que por eso te pueden hacer daño? Sí, es que de hecho ya me llamaron que si no pago mañana, y yo no tengo ese dinero. A ver, tranquilo. ¿Cómo se llama el que te apestó? Se llama Felipe. ¿Es uno pelón con barba? Sí, es ese. ¿Por qué? Ay, Ricardo. Bueno, lo voy a llamar a ver qué puedo hacer. ¿Bueno? ¿Felipe? ¿Cómo está tu mamá de su pierna? Ah, qué mal que ya no puede caminar. Oye, este, ¿que mi mamá no te debe mucho dinero? Este, pero no le vas a hacer nada, ¿verdad? ¿Qué, qué te dice? No, Felipe, lo podemos resolver, lo podemos... ¿Cómo que ya vienes para acá? No, Felipe, por favor, no vengas. No, ¿cómo que ya viene, Victoria? No. No, Felipe está chillando, mira. Oílo, oílo, oílo. Ay, este chapaco es bien cobarde, de verdad. Victoria, ¿qué está pasando? No, pero ya, en serio, muy bueno tu trabajo, ¿eh? Tú sigue amenazando a la gente hasta que me pagues lo que me debe. Victoria, no entiendo nada, o sea, no va a venir que... Sí, Felipe, gracias. Oye, y otra cosa, si vuelves a amenazar a Ricardo, voy a dejar a tu mamá sin otro pie. ¿Cómo la ves? Ah, bueno, nos vemos. Cuídate mucho, ¿eh? Ay, que Felipe, este Felipe es una joya, de verdad. Sí, ¿qué está pasando? Ay, venme a comprar unos chocolates, anda, y así saldas tu deuda. Ok, yo voy. Ay, soy la mejor, en serio. Oigan, niños, si los llaman por teléfono para ofrecerles trabajo, no acepten, porque al parecer hay una banda reclutando gente para sus negocios. Sí, ma, no te preocupes. ¿Y no sabes cuánto pagan? Victoria, ni se te ocurra, ¿eh? Déjate de tonteras, hazme el favor. Ay, pero si yo nada más estoy preguntando. Bueno, mucho ojo, ¿eh? Oye, Josué, ¿por qué hay una banda reclutando gente? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque ya tenemos la gente... No, Josué, pero yo no creo que andan reclutando gente. Es que paren. Diles que o dejan de reclutar o les recluto yo la cara. Salud, gracias. ¡Victoria! ¿Qué? ¿Por qué eres envidiosa? No soy envidiosa, este es mi territorio. ¿Y el que se acerque? ¿Y el que se acerque qué? Pues, nada, que simplemente no quiero que hagan esos cochinos negocios aquí. Deberían agradecerme, ¿eh? Estoy protegiendo a la gente. Ay, sí, 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 es que tú eres tan amable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De nada. Es sarcasmo. Vikingos, llegó el día de la broma final. El día de hoy mi hermano Ricardo sabrá lo que es meterse conmigo. Voy a subastar su restaurante. Hola, Vic. De hecho, ya lo hice, solo que estoy esperando. ¿Qué pasó? Ah, si quieres espero a que termines. No, no, dime. Bueno, pues, quería hacer las pases contigo porque sé que me pasé vendiendo tus orejas. Así que te compré unas igualitas, nuevas. Y ya sabes que es muy difícil conseguirlas. Empeñé varias de mis cosas, pero aquí tienes. Esta es mi disculpa. No, pero ahora no es momento de disculpas. Es en serio, hermana. Tú eres la mejor. Discúlpame. Que no, Ricardo. Que esta guerra tiene que seguir. No, no, no. Yo ya no quiero más guerra contigo. Yo te quiero mucho. Perdón. Ya deja de disculparte, Ricardo, que... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que subaste a tu restaurante. ¿Que hiciste qué? Sí, lo acabo de poner en subasta. Lo están comprando ahora mismo. Victoria, ¿y de dónde sacaste los papeles? ¿Te acuerdas que yo te hice firmar un permiso para mi escuela? Eran los papeles de tu restaurante. Ay, Dios mío. Oye, Ricardo, ¿qué tiene tu hermana que está tan enojada? Creo que es porque ayer vino Máximo y le dijo que tenía novia y está celosa. No manches. ¡Oda! ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Mi amor, no te puedes poner así por Máximo. Tú lo rechazaste muchas veces. No sé de qué me hablas. ¿O por qué no vas y le dices lo que sientes y ya? Porque el amor es para débiles, mija. Má, claro que no. El amor es para gente valiente. Lo dice la que lleva como 100 años soltera. ¡Má! Pero no es así, hija. Solo pocos tienen el valor de aceptar lo que sienten. Pues yo no siento nada. Hija, permítete amar. Verás qué bonito cómo sientes maripositas en el estómago. Por eso Ricardo va cada rato al baño. No, lo de Ricky son lo... Dices... ¡Victoria! Ricardo, voy a desparasitarte. ¡Tú! Bueno, hija, mi consejo es que vayas y le digas, porque se ve que estás muy celosa de Pamela. ¿Quién no está celosa de ninguna Pamela? ¡Ay, la voy a matar! ¡Victoria, ven aquí! Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto. Hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Ah, está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. ¡Ya, dime! No, ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No, usé la misma técnica para conseguir este. Hola, Dicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Estoy triste porque mis amigos se van de viaje y yo no tengo dinero para comprar el boleto de avión, así que no iré. Qué mal. Pues yo te puedo ayudar si me das algo a cambio. ¿En serio, Vic? Sí. Dame 20 chocolates y te consigo el dinero. Está bien, perfecto. Ok, déjame hacer una llamada. Pero es mucho dinero, Vic. No creo que puedas conseguir tanto en un... Listo, ya quedó. Tienes el dinero suficiente. ¿Dinero suficiente para comprar el boleto? No, Dicky. Entonces, dinero suficiente para comprar un avión. Hija, ten mucho cuidado porque tu hermano tiene examen mañana. ¿Es en serio, mami? ¿Qué pasa? ¿Por qué se asustan o qué? ¿Qué pasa? Es que cuando Ricardo está bajo presión se pone medio loco. ¿Con qué te refieres a loco? ¿Alguien sabe dónde dejé mi libreta? ¡Dicky, no te has pantalón! Ah, sí es cierto, lo olvidé. Y es que el problema es que no solo no encuentro mi libreta. Tampoco me acuerdo dónde puse los apuntes en la última clase. Dicky, tranquilo, todo va a estar bien. Y no me va a dar tiempo de analizar todo y aprenderme todo completo y poder hacer un buen examen en la clase. Ricardo, pero no te estreses, yo te puedo ayudar. Y la última vez que saqué una mala nota en el examen me fue mal y casi me suspenden. Ricardo, que te estés quieto, que todo va a estar bien. Y yo no sé cómo le voy a hacer si la... Que te estés quieto, te estoy diciendo. ¡Victoria! Ya cálmate, ya hablé con tu maestro y ya pasaste el examen. Pero ni siquiera lo presenté. Sí, sí lo presentaste, nomás que con todo el estrés no te has de acordar. ¿En serio? Ok, ya me voy. ¿En serio ya lo presentó? No, yo lo pagué. ¿Cómo están, party servibles? ¿Están listas para su prueba número 3? Sí, estamos listas. Pero porque estamos aquí en la casa, ¿no se supone que deberíamos estar en el lugar donde nos vas a hacer la prueba? No, porque esta prueba tenemos que planearla antes de hacerla. Ay, pues, ¿qué es o qué? ¿No viste mis historias de Instagram? Publiqué a ver si mis seguidores adivinaban cuál era la siguiente prueba y la mayoría aceptó. Vamos a robar un banco. ¿Qué? Al fin van a conocer cuál es mi especialidad número 1. Yo no me voy a robar nada, Victoria. Ah, bueno, entonces rechaza la prueba y automáticamente gana Susana. No, obviamente sí lo voy a hacer, era broma. Perfecto, no quiero preguntas. Esto es lo que va a pasar. Tú, Ana, entrarás por la entrada principal vestida como cualquier persona. Solo que pareces en la moda. Y mientras eso pasa, tú, Susana... ¿Por qué me toca llevar una gorra agropecuaria? Ni modo. Mientras eso pasa, mientras Ana entra por la entrada principal, tú entrarás por la parte de atrás diciendo que traes la comida de los empleados. Traigo sus sándwiches. Sí, adelante. Gracias. ¿Y tú? ¿Dónde se supone que vas a estar tú? Oye, Susana, no traes vacas, ¿eh? En eso, Ana, te vas a sentir mal y te vas a desmayar. Estás embarazada, esa es tu excusa. Ay, Dios, alguien que me ayude me siento mal. Ay, ayúdela, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Susana, tendrás tiempo suficiente para abrir todas las cajas y llevarte todo el dinero. Abastense que iba a hacer esto en mi vida. Yo me encargaré de prender la alarma de incendios. Ay, perdón, no sabía que no se podía fumar. Ay, ya me siento mucho mejor. Es el embarazo. Vámonos, que se está enseñando el lugar, vámonos. Salimos Ana y yo por la puerta principal y tú, Susana, te vas por la de atrás. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, la verdad no alcancé a agarrar tanto, pero fue muchísimo. Sí, eso siempre pasa cuando eres novato. O sea que tú también eres novata. Excelente, chicas, esto fue un empate. Nos vemos mañana. Pero, ay, bueno, la verdad ni siquiera estoy como para quejarme. Traigo la adrenalina al cien. Nos vemos mañana. Bye, nos vemos mañana. Sí, bye. Ay, ayuda, alguien que la ayude, por favor. Voy a buscar un médico. Soy la mejor. ¿Quieres saber cuál es la siguiente prueba? Tú la vas a escoger. Ve y escribe en las historias de mi Instagram cuál es tu idea y puede que ganes. Nos vemos mañana. Hola, hermosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela. ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. Ah, ¿sí? ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa. No es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí. Pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. A ver, Susana, explícate, ¿a qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno. ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste, y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico. Yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Obvio, es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor, te encargo un Starbucks, un Green Matcha, y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, veste el lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar? Esta mujer me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apúrrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Ya has superado, anciana. Tu tiempo ya pasó. Ahora yo soy la número uno. Que no, que yo sigo siendo más mala que tú. Además, yo te enseñé todo lo que sabes. Pues el alumno superó al maestro. Oigan, se rompió mi computadora y no tengo en qué hacer ni mi trabajo ni mis proyectos y no me alcanza para otra. Ricardo, vete a quejar a otro lado. No queremos oírte lloriquear. Sí, Ricardo, estamos en medio de algo serio. Ok. Pero no, yo soy más mala. ¿Sabes con cuántos enemigos he tenido que pelear? ¿Sabes tú con cuántos he acabado yo? Oigan, estaba esta laptop nueva sobre mi escritorio. Muchas gracias, se los agradezco mucho. La voy a ir a estrenar. Qué curioso, porque yo no fui. Sí, sí, ya se la compré. Eres débil. ¿Ahora quién es más mala? Yo. Esa es mi tarjeta de crédito. ¡Ven aquí! Ay, ya somos 15 millones. No puedo creerlo. El lapicero que te lleva al futuro. Ay, estoy tan de buenas que lo voy a apretar. Ah, al parecer no era este. Hola, Victoria. Hola, Victoria. Soy la victoria del futuro. De la semana que viene, exactamente. Lo que pasa es que ya ves que estamos creando una máquina del tiempo. Pues funcionó. Pero en vez de viajar en el tiempo, lo que hacemos es viajar en nuestros universos. ¿Me estás diciendo que el Mulvigverso en verdad existe? O sea, ¿mi máquina funcionó? Mi máquina. Mi máquina. Nuestra máquina. ¿Podemos usarla? Sí, si quieres te llevo a conocer uno. No, solo presiona dos veces el lapicero. Multiverso número uno. Universo inverso. ¡Rápido, hay que escondernos! Hola, Dicky. ¿Qué quieres, Victoria? Es que quería ver si me podías hacer un favor. Ajá, sí. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Solo quería pedirte uno de tus aviones para ir a un viaje con mis amigos. Pero si no puedes, está bien. ¿Con qué amigos? Seguro nadie te quiere. Dame tres chocolates y llévate uno. Ya me voy. ¿No le vas a decir nada? No, es que en este universo Victoria es la sonrisa. Pues ahorita mismo voy a ubicar a Ricardo. No, no puedes intervenir. Todo va a colapsar. Entonces vámonos porque yo no puedo ver esto. No, es en serio, apúrate. Presiona dos veces. Hola, Vic. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo digo que vayamos a nadar o algo. No, Vic. No tengo ganas de nadar. Aparte hay mucho sol. Mejor vemos una película. ¿Una película? Ay, Ricardo, pareces viejo amalgado. ¡Victoria! ¿Es la verdad? A ver, ¿qué película quieres ver? Pues no sé. La de los miserables. No necesito ver gente miserable si ya vivo contigo, Ricardo. ¡Victoria! No, pero ya en serio salgo de tu vida, por favor. Ya, Victoria, es en serio. Sabes que ya no quiero ver ninguna película. Ya vamos a nadar. Hacemos lo que tú quieras. Excelente decisión. Ay, Vic, estoy muy preocupado. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué tienes? Nos mandaron a comprar o hacer un avión para la clase de hoy y se me olvidó. ¿Un avión? Sí, cada quien tiene que llevar algo que demuestre lo que nos podemos transportar. Me dieron este plano para hacerlo. No manches, chiqui. Pero se me hizo tarde y no pude comprar los materiales. ¿Vas a reprobar, Ricardo? No, Victoria, por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Los chocolates que tú quieras, Vic, pero por favor. Ok, dame una oda. Sí, yo aquí te espero. Listo, ya llegué. Estuvo complicado, pero se logró. Bueno, ¿y dónde está el avioncito? Lo estacioné ahí afuera. ¿Eh? ¿Dónde está la maqueta, Vic? Maque... ¿De qué me estás... ¿Querías una maqueta? Sí, bueno, un avioncito hecho con materiales de cartón y esas cosas. Ah, no, el que traje es de aluminio, fibra de vidrio, de los grandes. ¿Trajiste un avión de verdad? Ah, seguro sacas diez. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense, y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma... Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no, me va a llevar a mí porque soy mejor portado. Ah, ¿sí? Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a chantajear a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que escondes cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. ¿Yo no le agarro dinero? Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ja! ¡Vamos allá! ¡No, y que yo! Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. Oye Vic, ¿qué soñaste anoche que estabas gritando? ¡Ayuda, ayuda! Tuve una pesadilla, Ricky. ¿Qué soñaste? Soñé lo peor que le puede pasar a un ser humano en esta vida. Soñaste que te comí un monstruo. Soñaste que perdías a alguien. Soñaste que me perdías. Soñé que me quedaba sin dinero, Ricardo. ¡Victoria! Eso no es lo peor que le puede pasar a alguien. Claro que sí, ¿qué puede ser peor que eso? Pues perder un familiar, quedarte solo, no sé ¿Cómo te has dedicado? Si te pierdo a ti, sigo igual Si pierdo mi dinero, me voy a quedar pelona Victoria, ¿cómo te puede importar más el dinero que la familia? A ver, piensa esto, imagínate sin dinero Ajá, ¿cómo te sientes? Pues mal, horrible Ahora imagínate sola sin familia, sin nosotros que te amamos Ok ¿Lo sientes, verdad? Sí, definitivamente lo siento El peor es quedarse sin dinero ¡No, Victoria! ¿Me prestas mil pesos? Ay, a ver ahora, ¿cuándo? ¿Cinco mil pesos de luz? ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué gritas? Ricardo, salieron cinco mil pesos de luz ¿Cómo así? Si aquí yo procuro que todo esté apagado todo el tiempo ¿No se te ocurre por qué pueda ser? No, todos aquí cuidamos muy bien la luz Todos, ma, ¿en serio? No entiendo a qué te refieres Sí, 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 ahorita te paso los documentos por la computadora Espérame, porque estoy viendo la tele A eso me refiero Victoria, ¿estás usando el teléfono, la computadora y el televisor a la misma vez? Sí, y por favor, préndale al clima, ¿no? Victoria, me llegaron cinco mil pesos de luz Ricardo, te dije que ya no usaras el 20 Pero sí, ma, dile Eres bien gastadón, ¿en serio? Victoria, la luz está llegando tan cara por tu culpa Ah, sí, cualquier problema en esta casa es culpa de Victoria No le dices nada Dije que usa cepillo de dientes eléctrico ¿Es en serio, Victoria? ¿En serio? Pues, ¿saben qué? Ja, ja, yo no la voy a dejar de usar Ay, se fue la luz Luis, son las cuatro de la mañana, carajo Ya lo sé, ma, yo también tengo labra en el celu Tipos de mamás Rape de Sosa Hijo, vení Dime, mamita ¿Me alcanzaste el control, por favor? ¿Es en serio, mami? Que ahora a vos no se te puede pedir nada en la casa ¿Eh? Toma Gracias, mi amor La que nunca devuelve tu plata Mami ¿Qué pasó? ¿Me puedes dar mi plata, por favor? ¿Qué plata? La que me dio mi abuela ayer Ah, o sea, que vos me estás cobrando a mí ¿Sí? Yo que soy tu madre Yo que te parí Yo que te tuve nueve meses en mi panza Yo que te doy de comer todos los días Yo que te pago la escuela Yo que te pago un techo Yo que te compro tu ropa O sea, que odia la tecnología ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Vos sabés que yo no soy de tecnología? ¿Le contestaste a tu papá, porfa? Toma Gracias ¿Qué pasó? ¡Hijo! ¿Qué pasa, mami? ¿Me apagás esto, porfa? ¡Cachetes! ¿Qué pasó? Mira, campeón Si vos sacás el billete sin que se mueva la copa Es un trato, ¿eh? Escucha bien Si vos sacás el billete sin que se mueva la copa Y sin tocar la copa El billete es tuyo No Está pegada ¿Cómo pegada? Está pegada, papi No seas tramposo No, 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 no está pegada Papi, ¿está pegada la copa? Si eso no, hombre No está pegada ¿Está pegada? ¿Se ve? ¿No pegamento? Mi amor, no está pegada Ya llegué, mami ¿Quién ahora no? Vivís en la calle, ¿no? ¿Qué es eso? Unos dentes Gucci ¿Qué? ¡Cachetes! Yo no te di dinero para eso, ¿eh? No me... No me digas que tenés su bar, mami ¡Ay! ¡Ay, cachetes! ¿Cuántos años tiene? 150 millones de dólares ¡Ay, pero qué joven que es esa señora! ¿Viste que está joven? Sí, güey ¿No tiene un regalito para tu mami? Ven y contame más ¿Viste que los vecinos se separaron? Seguramente por infidelidad Seguramente ¡Mami! ¡Ay, cachete! ¡Me asustás! ¿Te puedo hacer una pregunta? Ahora no, ahora no Pregúntale a tu papá Estoy ocupada ¿Segura? Sí, segura Estoy ocupada Pregúntale a tu papá Bueno ¡Papi! Campeón ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntame ¿Quién es ese señor Que demanda codazoncitos a mi mami? Ya me desocupé, mi amor Pregúntame a mí Dame ese celular ¡Ay, no! Hijo Madre No seas idiota Nosotras las mujeres Somos manipuladoras Y en cuanto el hombre Se deje manipular Ya no hay nadie Quien lo saque de él Tenés razón, mamá Yo no tengo razón Ya me cansé Eso, eso Anda a ponerle los puntos claros Este es el corazón que me mandó Héctor ¿No está divino? No está divino Sí Escúchame una cosa, señora mía A mí me vas a respetar ¿Ok? Y te voy a decir una cosa Y no te lo pienso repetir otra vez ¿Dónde están los platos que tengo que lavar? Luego para sudarme, no A veces me siento mal Pero acomodo la silla Y me siento bien ¡Aaah! ¡Ey, no me mate! ¡Ey, no me mate! ¡Ey! ¿Ya pensaste en cómo querés que se llame el nene? A mí me gusta Manuel Hay que ser más responsables Amor, el bullying en las escuelas está terrible ¿Cómo le vas a poner Manuel? ¿Por? Manuel, Manuel, agárramelo y jugá con él Ok Nicolás Es un chiste ¿Qué cosa es un chiste? Colás, Colás, Colás y Nicolás Me lo agarras y ya te vas Lorenzo Lorenzo Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Pedazo de menso No, ese no lo escuché nunca ¿Vos no? ¿Pero él cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida? Toda su vida lo va a escuchar Emiliano Mi pito en tu mano José Mi pito en tu pie Francisco Mi pito en tu asterisco Guillermo Mi pito en tu termo ¿Por qué? Porque me lo mantiene calentito No, no, no Eso ya me lo estás inventando Dejate de joder No lo voy a estar inventando, amor Parece que no fuiste a la primaria, vos Mauricio Mauricio, mi pito es tu vicio Con tu culo me desquicio ¡Basta! ¡Se va a llamar como mi papá! Gordi, alístate que en 10 minutos vamos para el gimnasio, ¿eh? ¿Me estás diciendo gorda? Bueno, si no querés, no vayas Ah, ahora soy una perezosa Calmate, bebé Soy una histérica Pero yo nunca dije eso, mi amor ¡Me estás tratando de mentirosa! Mi amor, a ver, calmate Si no querés ir, no vayas Quédate acá Mira tu serie Yo me voy con Jorge Jugar a la pelota o entrenar ¿Va? Ahora vengo ¿Y por qué querés ir solo a la calle? ¿Eh? ¿Querés irte solo, no? Hay otra, ¿no? Claro Hay una morra que te baila sola No, bueno, pues Ahora no voy Me quedo No, no, no Vos no te vas a quedar Yo no quiero tus lástimas Yo me voy a quedar acá Mirando mi serie de mujeres despenetradas Digo, despechadas Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No sé qué hago haciendo ahí ¿Qué haces, hermanito? Al final no voy a poder ir, amigo Me voy a quedar en casa con mi mujer Pero no porque yo no quise, ¿eh? Es porque él no quiso ir ¿Qué pasa, gorda? Después tus amigotes andan diciendo Que yo soy una tóxica ¡Yo no soy una tóxica! ¿Cómo no? ¿Me oíste? Antes muerta que tóxica Solo cuido lo que es mío Ay, Roque Ay, ¿qué decís, Roque? Sí, sí, Roque Así, sí, sí, sí Mándale, mándale Que mi marido no está, Roque Sí Sí, Roque Sí ¿Cuál Roque? Que no ronques, idiota Que no ronques Dejá dormir Ay, bebé, perdón Perdida me tenés Perdón, perdón, perdón Perdón, bebé Siempre lo mismo con vos Dejá dormir Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami, ya estoy acá Mami, ya llegué Mami, ya llegué Mami ¿Hay una cucabacha en la cocina? Rápido, sácate el zapato Y aplastala Lista ¿Qué mierda qué pasa? Ah, ¿qué estás cocinando? Carne Ay, sí, qué rico ¿Y con qué? Con papas Ah, qué rico, qué rico Esto tiene gusto como a... ¿Vino? Ah, sí, le puse un poco ¿Le pusiste vino? Ah, pues con razón yo Me siento así ¿Qué malías? Ya está bien Estoy no nuleando Quiero más 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 Ay, se me se vea Ay, caray, ¿qué hice? Natalia, ya está la... Relaja la espalda Las piernas Y las caderas Siente como si te estás entregando Al efecto de la gravedad Con el pasar de cada segundo ¿Qué miras en polvo? ¿Qué? Sí, sí, en polvo Y acá vienen sus sorbetes No sé qué tanto quiero probar esto Ahora en teoría hay que ponerme agua Ay, no, por favor No se revuelve eso Y también con la Fanta Y a revolver Ay, me arrepentí de querer probarlo Primero por la coca No sé qué onda Pero tiene gusto a limón Pero feo Ahora vamos por la Fanta Que no se terminó de disolver Es una cojente No lo prueben Pero bueno Suscríbete si querés que pruebe otro gusto ¿Qué? Porque vendía una de papel Vendo Vendo uñas What the fuck Uñas XXXL Sí, pero estas no las vendo Porque son únicas ¿Y cuáles vendes? Estas que son así como color hinchas No, no me gustan Ah, no te das problema Así en color rosa O si no en color amarillo Que así se vienen con moldes No me convencen Ah, si no te gustan Mira Yo también tengo Estas que son aesthetic Ay, qué lindas Pero No está a la venta ¿Y para qué carajo me las mostras? Para que las veas ¿Y cuál otras tenés? Y por último, mirá Tengo este mix Vienen dos De conjuntivitis Una de Peppa Pig Otra así como de un piojo de carola Estas quiero 500.000 pesos Sí, acepto Ay, ¿qué hice? Ya lo aceptaste Dame la plata Toma tus uñas ¿Cuál es tan linda? Ahora está de piojo Está picando un poco Y me está Ay, me está mordiendo ¿Por qué no te gustó ninguna? Me la estoy vendiendo No, tu amiga ya se hacía grande Bueno, amiga ¿Qué querés tomar? Eh, ¿qué tenés? Eh, bueno Tengo chocolatada Leche ¿Té? Café con leche no tenés ¿Qué? ¿Café con leche? Ay, sí Ahora empecé a tomarlo Y me encanta Ah ¿Y a vos? ¿Te gusta también? Sí A mí también Toma Me encanta Y ahora me voy a dormir Después de este video Leí sus comentarios Y ganó Hacerle un vestido Voy a usar este suéter La idea es cortarlo recto Pero el resto Hacerle las calitas Como vestido Ahora le voy a coser El costadito Si me trabó No puedo sacar Lo voy a tener que cortar No se puede Se me había clavado La aguja en la uña Y en el dedo Lo quiero mostrar Pero me dio mucha impresión Este va a ser mi capuchón Sigamos Le cosí todo Y morí de los brazos Un brazo Otro brazo Corzo Cosemos Lo voy a ir doblando Para hacerle como el voladito Y ahora lo voy a coser Con lo otro Lo damos vuelta Bien, normal O sea La costura está Y de acá se ve re bien Lo damos vuelta Comenten que puedo hacer En el próximo video Y el que más me pidan Pongo sus comentarios Solamente si me siguen Ojalá me traicione Desgraciado Me estoy partiendo la jeta Haciendo testa Por qué ir Hay de vos Que estando pisto Para que se lo me digas Ay, gracias mi amor Qué lindo, lindo Mis nalgas ¿Quién te va a hacer Estas cochinadas? Nadie Nadie Solo la burra Mensa, pero original Pero eso le gusta a uno Los tontos le gustan a uno Aquí ven a la tonta Y ella me dijo mi mamá Para que el maje Solo me dé flores y chocolates El desgraciado Otro mensajito Que te encuentre Perro malagradecido Otro y te mato Para que después Por unas nalgas baratas Me cambie el coche La tonta La tonta Le voy a poner a mí No, no, sí A mí me imagino Bueno, escuchá Te corto que voy a hablar con mamá Dale Chao Chao Ay, con suerte de robo ¿Por qué estabas hablando? No, mamá Era Carmencita Que hoy vamos a salir Y bueno Mamá ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio Hija Decime qué pasó No, bueno, porque viste que hoy salimos Bueno, nada Con Carmencita estábamos hablando Y nos preguntábamos ¿Cómo se bailaban los boliches antes? En tu época ¿O qué música se escuchaba? Era de todo un poco O sea, se podía bailar de todo No, pero es que yo quiero saber Quiero que me muestres ¿Estás segura? Mirá que tu mamá se saca los prohibidos Sí, ma Bueno, mirá, hija En los boliches había distintas formas de bailar con cada música Primero te voy a mostrar el paso turro Porque yo me acuerdo de algo así ¡Ah! Le decía Y le dicen La turraca, te acá Mueve la butaca, te acá Ando y pone el raca ¿Qué carajo? No, pero vos la escuchás así Y se escucha distinto Antes era un sentimiento Después estaba la sensual Es que era algo así Y los pibes Y la apoyaban atrás No me sale estudiar, amiga No me entra No puedo leer No me entra Leo y no entiendo Bueno, pará, amiga Cálmate un toque Yo conozco una aplicación Que se llama Pitch A lo mejor te sirve En la aplicación vos podés escribir el texto en foto Y te lo lee como audiolibro Así quizás te entra en la cabeza ¡Te amo! Yo quiero molestar a mi viejo Durante 24 horas Tengo pensado Dejar muchas cosas en la casa Hasta pensé Porque hay un sorete de mi gato Pensé en poner solo la almohada Me parece una banda Vamos a buscar el sorete Bueno, vamos a ponerlo ahí Cuando volvés al colegio Después de las vacaciones ¡Juana! ¿Cómo estás? Ay no, con un sueño Ay sí, yo también ¿Qué profesores tendremos este año, no? No sé, creo que son todos nuevos Mirá esa, parece re buena Ay sí, ojalá tengamos a esa A esa O mirá la Daya ¡Sí! Parece re graciosa Ay, quiero a esa Y si no la Daya Ay, espero que no tengamos a esa ¡Cuántame! ¡Venga para acá! ¡Ay no! Juego gratis Juego gratis Juego gratis ¿Reto o predicción? Yo, yo, yo ¿Puedo jugar? Sí ¿Reto o predicción? Eh, no No me animo Reto Predicción Bueno Elegí un color Eh, azul Elegí un número Ocho Como el culo te abrocha Bueno Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Elegí de nuevo un número De nuevo ocho Bueno, a ver Te va a caer un pelotazo En la cara En educación física ¡Ay no! ¡Otra vez! Esa es su predicción Quiero jugar de nuevo El que sigue Bueno señora, tranquila Hoy seguro va a salir el bebé Por favor, no me pellizque Como la última vez que intentamos ¿Sí? Ok Ok, ok, ok Vamos a empezar Puje Más señora, más Puje, puje, puje Un poco más, un poco más, un poco más Dale, dale, dale Dale, dale, dale No puedo más Señora, así no puedo No me pegues Ok, ok, perdón, perdón Está bien Vamos Puje Vamos Puje, puje, puje Puje, puje, puje Creo que el bebé va a ser morocho Ya se le ve la cabeza Puje Vamos, vamos, vamos Vamos, fuerza Ya salió, ¿no? Sí señora, solo estaba constipada Cuando la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola Abby Perdón Hola Abby, ¿cómo estás? Hagan preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy, me golpeé Me golpeé Te cae mal alguien Sí, nos cae mal todo el mundo O sea, todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos oyen todos, la verdad Pero nosotros somos re buenas A ver, poniendo el chicle en el pelo a alguien No Que nada malo Amiga, manda una pregunta Conta algo en Storytime Ay, una vez nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir nuestros papás Pero bueno, háblenme de bancársela, loco ¿Les digo de quién gusta a Lu? Dale, boludo, no voy a decir nada No, no, loco Cuando hacías una pelota de cinta y papel en el colegio No entiendes sin gritar Tengo, pero Franco No me la gastes toda como la última vez Se me da Hey, yo tengo una tapita Para que jueguen Ay, callate, Mateo Franco, me estás gastando toda la cinta ¿No te das cuenta que es importante? Franco, ponéle más Si no se va a romper ¿Quién está haciendo una pelota de cinta y papel? Franco, me la das ¿Qué? ¿Pero por qué? Profe, no, dale Bueno, cinta el pedo, amigo Hasta te voy a matar Toma, pues Y mirá que se los repito una y otra vez Y bueno, yo tengo una tapita Y bueno, si no queda otra La compañera que llevaba algo nuevo al colegio ¿Qué? Un masajeador para la cabeza Ay, ¿me lo prestás? No, porque me lo van a pedir todos Ay, lo uso en secreto Ay, pindejo Bueno, toma Ay, qué satisfactorio Tu nuevo artefacto que trajiste al colegio ¡Me encanta! ¡Me deja de mierda! ¡No te voy a prestar nunca más nada! Ay, ¿me lo prestás? ¿A mí también? ¿A mí también? Bueno ¿Y mi masajeador? Te lo dejé en el banco ¡Ahhh! ¡Balón de uñas! Hola, ¿seguís vendiendo uñas? No, ahora las pinto Ah, ¿y cuántos salen? Dos mil ¿Qué? Pero por lo menos dura eso Sí ¿Y qué colores tenés? Únicamente tengo blanco Bueno, dale ¿Qué? ¡Liquis purple! Sí, corrector, pero mirá que queda re bien, ¿eh? No me hará mal, ¿no? ¡No! Ay, gracias, me encantan ¡Me vine a pintar las uñas ayer y mirá, se me infló el dedo! Ay, pero pensalo así, tenés una uña decorada ¡Uff! Ah, Luzmila me invitó a dormir ¿Qué? ¿Y con quién vive? No sé, ma, calculo que... ¿Y dónde vive? Ella me dijo que por... ¿Tiene hermanos? Sí, tiene uno ¿Cuántos años tiene? No sé, ma, creo que es más chico ¿Pero lo conoces o te lo dijo? Ma, lo conozco porque también va al colegio ¿Y la mamá tiene novio? No sé, ma, no tengo ni idea de la vida de ella No sé si tiene novio, si tiene hermano, si se limpia el culo después de hacer caca No lo sé, ma, no le pregunté Bueno, igual no te dejo porque no conozco a la familia ¡Uff! ¡Tómanos! ¡Qué tramocha esto! A ver, son 50 pesos Toma Dame la mano A ver Esta línea de acá Quiere decir que vas a tener un novio Un novio que en todos los recreos te va a comprar helados Con este chico Vas a andar en todos los recreos de la mano ¿No? Me gustan grandes Me gustan gordas Me gustan grandes Me gustan... Me gustan... Me gustan grandes Me gustan... Me gustan... ¡Ay! Me dice el nombre Y es... Fernando Me gustan grandes 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 Mira, en verdad me importa un culo Espero que no sea mi mano otra vez Codo Mi codito Oye, ma, ¿has visto mi bulto? No, no lo he visto Si recogiera el cuarto y dejará de ser una puer... ¡Aaah! ¿Qué carajo? Yo no quise Sí, yo tampoco te voy a querer matar ¡Feliz cumpleaños para... No Si limpiaras tu cuarto como te dije No ¡Cállate, pa! ¿Qué es esto? Yo tengo un iPhone Pude tenerlo todo Dinero Poder Pero... Escogiste los audífonos ¡No jodas, Julia! Yo quería ser rica Si, yo quisiera que todo el mundo me llamara Pero no es así ¡Amigo, miren, Alita, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué carajo está pasando? Quisiera besarte ¿Qué? No, homo Bueno, sí, sí Espérate, esto cumplió mi deseo Mami, no te escondas Hay que arreglar esto Deseo que nadie me ame Espera Pero ya, eso ya lo había hecho, Chama O sea, agarricho No, usted, usted lo va a hacer otra vez ¿Cuál? ¿Por qué? Pues sí, porque es la única que me enseñan No sé No Vamos ¿Cómo lo haces? No me acuerdo Se me olvidó ¡Qué estúpida! Yo me acuerdo de esa parte Una nota que dice Te amo ¿Qué mierda voy a hacer con eso? Ali, te quiero agradecer por lo de ayer otra vez No De verdad me salvaste Toma, pa' ti Y a las amigas que se besan ¿Otra vez? ¿Quién me llama? Hello Hola ¿Quién es? Pues es Julia ¿Cómo conseguiste mi número? Tú me lo diste Ah, sí, verdad Sí te lo di Pero, ¿no? ¿Estás libre mañana? Sí Mañana voy para el cine a las 8 por si quieres venir Ok, dale Dale, va Ok, pero yo soy alejica a la leche Hola Hola Mira, te traje un café ¿Qué tiene esto? ¿Qué sentido tiene vivir si no sé qué señora soy? Ya estoy ready para mi regalo Imagínate que sean ¿Qué cosa? Millones de dólares ¡Qué mierda! Pudo ser peor Por lo menos romántico No, sí Súper romántico Unos panties Y parece que están usados ¿Qué es esto? Loca, eso es un vibrador Unas pantallas Chanel ¡Al fin! Y entonces le envié mis panties Y mi vibrador usado Ali, tú no... Ya quiero ver Dos ¿Qué vas a hacer con dos vidas? Esto es un robo Dame todo tu dinero Ya verás ¿Y tú que me vas a...? ¿Qué mierda voy a hacer? 111 ¡Ya lo tengo! ¡111! Cariño, tienes 60 vidas, ¿verdad? No, tengo... ¡111! Ay cariño, por eso eres nuestra hija favorita Pero ma, ¿y yo? Ay nena, cállate, tú eres adoptada ¿Quién? Lo sabe ¿Y esos qué hacen? Ten cuidado, ellos casan a los que tienen una vida Yo tengo 111, a mí no me va a pasar nada ¿En serio? Mira, nosotros vamos a traernos de un risco ¿Quieres? Ay, me siento mal de la barriga Me voy a cagar Mierda, me jodí ¡Señorita! ¡Hueles a culo! ¡Jodía, malcriada! Yo te puedo dar más vidas Te voy a enseñar ¿Qué te pasa? Mañana vas a amanecer con más vidas ¡Eso es embuste tuyo! ¡Lo duplica! ¿Me van a saltar? No, estúpida, hoy es el día de cógelo, duplícalo para otra persona ¿100 dólares? ¿Lo duplicas? Lo cojo, claro ¡Ali, cuidado! ¿Por qué hay murciélagos? ¡Hay 5 murciélagos! Tú eres bien dramática, son 4 ¿Y cómo sabes eso? ¿Por qué fui yo? Yo los escogí Creí que eran mujeriegos, no murciélagos, ¿ok? ¿50 jabones? Ni que yo me bañara Ali, pasa con tu grupo Miss, pero yo no sé dónde está Julia Yo sí sé, ella está en el hospital, Miss Ella escogió 10 carros, pero le cayeron encima Mmm, ya veo ¡Dile que tiene cero! Se joder Uy, si apesta ¿Por qué me dan cosas estúpidas? Yo no necesito eso Olvídate Cariño, ten cuidado, ya no puedes duplicar tanto ¿Qué? ¡No te rías! ¿Por qué no? Porque soy tu madre y yo lo digo Ok Creo que tiene piojo Má, ¿por qué otros niños se pueden reír y yo no? Es que nena, tú te ríes bien feo ¿Qué? Estudiante, hoy viene una comediante a la escuela Apuesta 10 dólares que Ali no se ríe Sabes que te oigo, ¿verdad? Eso estaba bien bueno Nena ¿Qué, yo? Sí ¿Te parezco graciosa? No, no me parece graciosa Con unos chistes mongos ahí Como son mongos, apuesto 1000 dólares Al próximo a que te ríes Ok Dijo ¡Miau, miau, miau! ¡Ja, ja, 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 ja! Dijo ¡No! Dijo Dijo